Yo creo que la fortaleza de los egresados de la Facultad de Ciencias Económico-Administrativas sin duda es la capacidad que tienen de responder de manera pertinente a las necesidades del mercado laboral colombiano. Una de las características más destacables de los profesionales de la Facultad es sin duda la capacidad que desarrollan de tomar decisiones estratégicas, es decir, de sostenibilidad a largo plazo, soportadas en el análisis, en el razonamiento cuantitativo. Es por esta razón que los egresados de la Facultad registran tasas de empleabilidad tan altas. Aproximadamente 3 de cada 4 o 4 de cada 5 de nuestros egresados logran colocarse en el mercado laboral en un tiempo estándar.